¿Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de este noviazgo repentino de esta chelita lora junto con Lisbeth Rodríguez? Que bueno, Lisbeth Rodríguez había sido quien había dado declaraciones de que bueno, este amor que ellas tenían era un amor a primera vista, que estaban muy contentas, que bueno, hablando de un noviazgo tan real, pues saben que ya salió, ya salió nuestra chelita lora aclarando la situación, dice que a ver, dice para empezar de mi vida personal no me gusta hablar, he andado con muchísimas personas y no se han enterado, no han sabido absolutamente nada, pero en este momento ya me cansé de que esto llegó tan lejos, yo nada más veía a Lisbeth que decía que ella y yo andábamos y andábamos y esto no es real, yo no tengo una relación amorosa con ella, en alguna ocasión dice que le tocó tomarse fotografías con ella para una página y para diferentes cosas, pero que fue la única manera, la considero mi amiga, dice la quiero mucho, pero de que tengamos una relación en lo absoluto no tenemos. Oye, pero yo vi en redes sociales en la historia de Lisbeth, donde ella subía aquí con mi suegro y que no sé qué, viniendo al evento de mi suegro, o sea, me tocó ver mucho de eso. Pero pues ella solita, hacia la tela. Lisbeth Rodríguez, si algo tiene, es que es muy inteligente para eso del marketing, recordemos desde Badabun, desde Badabun ella era la que hacía toda la logística de eso de los infieles, de atrapando infieles y todo eso, ella era muy inteligente, entonces ella vio que esta polémica le podía dar mucha proyección, mucha monetización, mucho todo, entonces para ella no cuesta nada llevar el ship tan lejos como está llegando. Pues qué mala onda, ¿sabes por qué? Porque Celia Lora sabemos que es de un carácter súper fuerte y son contadas las personas que ella puede decir, mi amiga, y ahorita lo está mencionando, somos amigas y que ella se esté aprovechando esa situación para sacarle el dinerito por notas, pues como que no. Oye, es que eso de que estoy aquí con mi suegro, pues mira, Luisito me dice suegra y aquí estoy con mi suegra en Instagram y todo eso, ¿qué tiene de malo? Pero también a este no se la creemos, no se quiere ni el mismo que la van a estar queriendo la gente, no se quiere ni el mismo que la van a estar queriendo la gente. Ay, qué feo son, el punto es de que esto es una total mentira y como lo comentan, si Lisbeth sabe perfectamente desde Badabun cómo se maneja todo esto, cómo monetizar, pues esta fue una forma clara de monetizar, lo que sí es que Celia Lora lo tomó tranquilamente porque la vemos que es brava. Ojalá que no corten amistad.